Amigas y amigos de PasoFiloTV.com, estamos iniciando la competencia de las potrancas de la trocha colombiana de 36 a 48 meses de edad. Bueno, de estas noticias, Ricardo, te voy a tocar un tema que también está despertando mucho interés en las redes. Entonces, el domingo monté un video que había una entrevista con la señora Patricia Vázquez, realizado en el mes de diciembre del año 2019, que nos llamó mucho la atención primero por el famoso reglamento universal, que fuera de Colombia han querido que Colombia cumpla con esos parámetros, pero fuera de Colombia no cumplen con los parámetros, y hay muchos criadores inconformes con eso. Y vimos la edad de los potros en la mundial, que fue de 30 a 36 meses. Entonces, criadores acá en Colombia se preguntan a qué edad empiezan esos potros. Pero ese no es el tema. El tema es su experiencia como caballista, como criador, como expositor, como hombre internacional del caballo. Pero usted cree que, ¿a qué edad? Porque hay dos temas en uno. El primero es, ¿a qué edad se debe comenzar un potro? Eso no nos lo puede imponer nadie, porque eso es muy personal. Pero hay rumores de a qué edad es la ideal para empezar los potros a competir. A ver, Carlos, mire, la edad de comenzar un potro, yo diría que eso va ligado directamente con la parte nutricional. Es decir, yo no le puedo exigir a un potro que lo han tirado a comer una grama sin probar el concentrado, nunca en la vida le dan una salecita, no sabe qué es un calcio. Yo no le puedo exigir a ese potro que lo voy a empezar a montar a los 24 meses, porque cuando lo voy a entrar, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar un potro con problemas de descalcificación, que no me ha crecido lo suficiente, que con las carnes que tiene no me va a dar el rendimiento. Yo molesto mucho y a la gente le digo, me vea, no le economice a un potro que es el negocio más malo que hay. Hombre, es que hay que tirarlo lo más barato posible, porque si no esto sale muy caro. Le digo, caro le va a salir cuando le salga bueno y diga, hijo de pucha, yo cómo no hice lo que había atrás. Nosotros tenemos un gran amigo que le pasó eso. Así es. Tenemos el ejemplo muy claro. Muy claro. Y no con cinco ni con diez. No, exacto. Y los tiró, los volvió miseria, ensilló alta calidad. ¿Y qué? Enanito. No dan la alzada. ¿Y qué? Cogerás. Hombre, yo, gracias a Dios, viven así como coplero. Mis potros viven y comen, Carlos, como dicen los costeños, a barba alzada. Comen a barba alzada porque se mantienen, los quiero mantener siempre, estar pendiente de sus aplomadas, de la parte nutricional, de estarlos midiendo. Los, mira, ellos salen a tomar el sol, salen a tomar el sol, pero la alimentación está en la pesebrera. La alimentación, claro, está ahí. Ellos salen a jugar, a correr y a alegrarse, pero la alimentación está ahí. Entonces, esa edad de comensal es directamente a la parte nutricional. Obviamente, la parte nutricional nos va a decir también si el potro ha cerrado hipófisis, no lo ha hecho para saber su desarrollo, su desarrollo articular y su desarrollo óseo, como se encuentra. Pero eso, yo diría que todo ese desarrollo va muy, muy ligado a esa parte alimenticia. Y la edad de las competencias, Carlos, pues hombre, yo creo que como estamos, estamos bien. Desde 33 nos la pasaron, o sea, hemos dado pasos. Muchos y quizás muchos no van a estar de acuerdo conmigo. Yo pongamos, no soy partidario de haber acabado la cuerda, y eso lo hablé, porque a mí nadie me puede decir que la llego a Malena la dañaron a la cuerda, o que la llego a Tongo Lele la dañaron a la cuerda, o no. Como todo, todo en exceso es malo. Si usted coge a darle cuerda a un potro en pavimento todo el santo día, para allá y para acá, para allá y para acá, pues hombre, lo va a acabar. Pero si usted prepara un potro para una competencia a la cuerda en un terreno blando, como lo que se hacía, usted recuerda que se daban a la cuerda en lo blando, y enseguida se pasa un pasoncito por la pista, para allá y para acá, y listo. Yo creo que por eso no se daña un caballo, y no voy a entrar en discusión porque esto se habló mucho. Que se cometieron excesos, sí se cometieron excesos, que las famosas bellas formas, eso sí que acababa los potricos porque cogían un poder y una fuerza en esa cabeza impresionante, con eso no estoy de acuerdo. Pero lo más lindo que ver torneando un potro con un pisador así, sin hacer suelto, sin estar haciendo fuerza, no hay nada. Entonces, se limitó el mercado porque ya los potros los tenemos que tener en la finca porque no los podemos exhibir. Listo, se tomó la decisión, la respetamos y seguimos para adelante. Después que el proceso empezaba a los 30 y después nos lo subieron a 33, ya vamos en 36. Yo creo que un caballo de tres años ya está de presentarlo a la pista, un caballo que se empezó 27, 28 meses. En ocho meses ya está y son potros en proceso, ahí está el nombre, por eso van con su falsa rienda, por eso van más cogidos del bozal que de la boca. Claro que un potro de 36 meses va a ir más pegado del bozal que de la boca, pero el de 48 va a ir ya más pegado de la boca que del bozal. Y por eso se da un año para esa transición. En nada se está interrumpiendo su proceso. Además, ellos no van a ir a competir al campeonato. Ese es el campeonato de caballos jóvenes. El campeón joven. El campeón joven. Sí, que además lo he dicho muchas veces, el nombre de gran campeón está mal puesto. O mal puesto, no mal puesto, no, mal utilizado. Antes se utilizaba, el gran campeón era porque la campeona joven, perdón, el campeón joven o campeón joven competían con el campeón adulto o la campeón adulta por el gran campeón alto. Salía el caballo montado y salía el potrico a la cuerda a competir. Así era. Y de ahí, de esos dos, se sacaba el gran campeón. Pero ahí se le dice gran campeón. No, ese es el campeón. La verdad, ese es el campeón. A no ser que llamemos en Colombia, como se llama en otros países, campeón de tres años, campeón de cuatro años, campeón de cinco años. Y ahí sí sería bien utilizado el nombre de gran campeón. Pero como lo tenemos en Colombia, crecimos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y después si quedamos en el gran campeón, ¿gran campeón de qué? Si no hay sino un campeón. Antes era el campeón joven con el campeón adulto. Pero esto viene de la mano también de que en nuestro gremio, cuando culturalmente hemos llamado a la competencia mayores de 78 meses, ya automáticamente todos le ponemos la etiqueta de que son los caballos mayores viejos. Sí, ahí sí que estamos equivocados. ¿Cuál es su opinión ahí? Porque esto va de la mano a lo que lo quiero llevar. A ver, Carlos, vea. Yo creo que esta es una industria que es costosa, que es muy costosa. Y nosotros no podemos alargar más el periodo en el que debemos exhibir nuestros ejemplares. Empezar a exhibir los ejemplares. Nosotros, cuando empezamos a los 36 meses, a exhibir en una exposición me parece que es suficiente. Me parece que es tiempo suficiente para haberlos llevado con calma, haberlos llevado con maña, una buena alimentación. Pero tampoco podemos llamar que los caballos mayores de 78 son caballos viejos. Voy a lo mismo. Miren, en las olimpiadas, bien puedan, miren, en los caballos de adiestramiento, o en caballos de 20 años, en los caballos de salto, o en caballos de 17, 18 años compitiendo. Saltando unas olimpiadas, o haciendo un ejercicio de adiestramiento en unas olimpiadas. Estoy hablando, pues, de que es allí el intermunicipal, el partido intermunicipal. El festival. El festival, no. Estamos hablando de las Juegos Olímpicos. Y son caballos de 18 y de 20 años. O sea, no podemos desahuciar los caballos tan jóvenes. Y los colombianos nos tenemos que sacar eso de la cabeza, de que los caballos de 8 años ya son viejos. Y si pasan de 10, ya son ancianos. No, nosotros tenemos que saber que nuestro caballo dura. Y les pongo un ejemplo muy claro. El clásico de plebeyo, de 17 años, con David Zapata. Gran campeón nacional. Gran campeón nacional en Estados Unidos. Le dio a David por entrenar en 100 ancianitos. Y les digo, venga y les muestro. ¿Cómo es que se camina de paso fino? Oye, lo tercero, ¿a qué edad ha quedado el campeón mundial? ¿A qué edad ha quedado el campeón mundial? ¿A qué edad ha quedado el campeón mundial? ¿En el 95? En el, perdón, el 2015. En el 95, en el 2015. Creo campeón mundial joyero. Creo en ese entonces tendría que 14, 15 años. Tormento en Miami reservado. Imagínese. Imagínese. Entonces, Carlos, no podemos ni desahuciar los caballos porque tengan más de 10 años y decir que ya son viejos. Ni tampoco aumentar el tiempo de iniciar las competencias. Yo pienso que como está, está bien. Y no se debe modificar. Además, Carlos, es que no aguantamos más cambios de reglamentos. Hombre, reglamentemos para mejorar. Para mejorar cualquier episodio dentro de una competencia. Pero no legislemos ya para demorar más el periodo de inicio de un potro. No estoy de acuerdo. Ricardo, interesantísimo. Y esto vamos a tener mucha tela para cortar porque de verdad que hay mucha, está creando dos bandos. Uno como el suyo, otros que quieren ya incrementar la edad en el inicio de las competencias. No seremos los mejores, pero fuimos los primeros. Así es que gracias a ustedes y al patrocinio de Italcol. Ricardo Arango y Carlos López en Hablando de Caballos por PasofinoTV.com Brío Italcol, pionero en fomento equino en pro de la reactivación del gremio, presenta la primera Copa Virtual Brío. Una vitrina para dar a conocer a tus ejemplares y a tu criadero. Un evento que reúne a los mejores ejemplares de cada región de Colombia, Panamá y Ecuador. En donde podrás ganar extraordinarios premios para tus ejemplares. Del 25 de julio al 9 de agosto, cada fin de semana, se llevará a cabo una Copa por Región. En donde se juzgarán todos los andares en un solo día. Los grandes campeones y campeones reservados obtendrán un cupo para el brío campeonato mundial. Que se realizará el sábado 15 de agosto. Participar es muy fácil y no tiene ningún costo. Solo debes inscribir tus ejemplares en la línea de WhatsApp habilitada o en www.italcolxlaxcopabrio.com en donde encontrarás toda la información de este grandioso evento. Primera Copa Brío 2020. Una pasión que nos une. Transmisión en vivo por el Instagram de arroba bríocomunidad y el canal de YouTube de suscaballos.com Repelmax HG Repelente para insectos 100% natural Libere sus queridos ejemplares de la molestia de mosquitos e insectos en general con Repelmax HG Adquiera este producto en la tienda de pasofinotv.com Repelmax HG Repelmax HG Receramente por menos Repelmax HG Repelmax HG Repel口 HG Repelmax HG Repelash HG Repel Auto Repelbart V Repelmax HG Repel membrane